Sé que no ha empezado el vídeo y sé que esto es súper molesto y más en un canal pequeño, pero si te gusta el vídeo o aunque sea el como me comporto, por favor darle a suscribirse. Muchas gracias por escuchar esto y simplemente empecemos con el vídeo. Let's go. Joder, no lo sé, estoy bien. En busca... En búsqueda y captura. Porque busca y captura no estaba pillado. Bien, sabemos algo del lugar teniente derroco. Claro que han muerto. No, ya se han parado dos veces y no hay rastro de... Han vuelto a pararse Un momento Octavis Identificación positiva No sé quiénes son esos tipos Pero no se alegran de verlo Oh Abajo Abajo ¡Ah, vale! ¡Que era con el círculo! ¿Qué? 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 Yo que me... Que me ha dado un microlapsus Que es que se ve muy bonito A las civiles Ahora nos mato Porque no soy él, ¿sabes? Y... No Juegas con varios personajes, eso sí ¡Chulo, cuidado! Yo de pequeño pensaba que eso era imposible de hacer Luego me di cuenta Que... Ah, vale Ha caído Casi le meto un troll a la cara, ¿sabes? ¡Ja, ja, ja! ¡Ala, guapo! ¡Ay, hijos! ¡Vaya a registrar las favelas con Midi y Royce y busque a Rojas! ¡Guapo! ¡No, tío! Pues nada Me tengo que... Que... Pasar el... Que los túticos También Vigile los alrededores ¿Qué? Midi, saque de aquí a estos triles No Recibido Buah, esta mis... Me acuerdo de esta misión Aquí aparece un nuevo enemigo Déjamosla ahí Y los está escuchando ya No, 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 no... ¿Eh? No Si son un niño, tenía un arma Con lo cual... ¡Hombre! Era o el niño o yo porque han remasterizado las texturas es un remaster no un remake no sabes tú bien si este juego de vez en cuando volví a play 3 solo para pasarme este juego este juego y el red de red 1 sí por el lado y este por el plus jajajajaja uy perdón ese sí que era civil es decir los del plus y siempre que tengas plus lo mantienes tú no explotas no espero que no esta muerta rosa 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 Aparece ahí un mono y me roba las balas. Ah, vale. Eso sí explota. ¿Ves? No puedo. No es que no estéis muy atentos. Es que no puedo estar atento. Creo que es el que mata. No, porque esta misión te la puedes pasar tú solito. Pero... Pero es que me da la vuelta y de repente lo he visto morir, ¿sabes? Ha sido como la muerte más triste del mundo. Mira que hay muertes dramáticas en este juego. ¡Coño, un RPG! Ok. A ver, recarga. ¡Supo de macaco! ¡Corre! Es cual, tú un enemigo, ¿eh? Ahí está el enemigo. El guau, guau. ¿Cuáles coñas? Es de los... ¡Pero es enemigos! ¡Qué pesa! Que te hacen insta-kill. A ver, no te hacen insta-kill, insta-kill. Pero te tiran al suelo y todo el mundo te puede seguir disparando. Y él te va dañando también. Con lo cual, sí, técnicamente te hacen insta-kill. ¡Bro! Ah, hola. A ver, te vas a morir. Hola. Te escucho, pero no te... Ah, míralo. Mira que es lo primero que me ha dicho Vigila las esquinas Yo no veo a nadie Pero tú eres un puto zumbado o qué Ah, vale Vale, vale, vale Que lo pillo, que lo pillo Menos mal que estamos en cuesta abajo No sé qué estoy haciendo Pero está funcionando No sé quién tiene peor Puntería, la verdad Vale, no funciona así Soy un poco ruso No, es más Siempre he querido probar un Kalashnikov Es la vida real Quiero decir A ver Me siento peligro No sé por dónde estoy yendo No sé por dónde estoy yendo ¿Qué está pasando? Eso es lo único que sabía que estaba pasando Tengo una escopeta al menos No, no, por esta motocicleta Ya no Vemos a Rojas Un momento Mierda Vuelve hacia usted Venida, devuelve a desviarse a la meta Ya no Ya, ya, ya Ya estoy sudando y todo Ya lo sé Bueno, al menos ha sido desde aquí No, lo bueno que tenía este juego Es justamente los puntos de control No, mierda, recargando Lobo, no eres americano, ¿vale? ¿El qué? Yo No soy americano No puedo hacer eso ¿Qué te crees que estás en misión imposible? O lo voy a intentar otra vez, ¿no? Lo primero que voy a hacer es dispararle Un momento Mierda Vuelve hacia usted Rojas, ha faltado la valla y sigue a la izquierda A que a la derecha Una de las escaleras Siga adelante Por favor Vamos No, siga haciendo que suba Que no se dé la vuelta Acordá elro en la colina Le cortaremos másicas a la cima ¡Todo tanto fuje, comece! ¡Todo tanto fuje, combate! ¡Todo tanto fuje, socio! ¡Caí! ¡No! Voy a la derecha Ahí está Hola Hola rojas Guapo Guapo Ghost Guapo No hace falta No hace falta saber nada Me atreveré Eso La pantalla no se desculpa San Bravo Vemos 70 objetivos en su sector Verifiquen Falte el general El mismo Negativo por supuesto Cambio Podría haber un problema técnico en un módulo ACS San Bravo Estamos realizando un diagnóstico por avería Esto está despejado base Serán puntos fantasma Cambio Zulu X, Rey 6 Vemos unos 100 objetivos en el sector Confirmen Negativo base Está despejado No sé qué decirles Interferencia solar Tenemos mucha actividad solar Sierra Delta Es posible que tengamos el ACS averiado ¿Tiene algo a la vista en la mira? Esta va a ser la última misión Sierra Delta Repito ¿Qué voy a hacer hoy? Por tiempo pero El último va a ser el final de una misión Yo no calculo No puedo calcularlo No tengo tiempo ¿Por? Porque estaría guay a lo llamar Y aquí tenéis una lista de reproducción Con vídeos parecidos Y un vídeo aleatorio de mi canal Y recordad Suscribiros Y a disfrutar Lobo Cambio y corto Chau chau